Desde que entré a CETIS Universidad he participado en diferentes actividades. He participado en lo que fue CELULAS 2011, estuve en el departamento de ventas, estuve como tesorera en la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Administración y Negocios y también estuve apoyando en el evento Neopolis y también yendo a diferentes lugares para hacer mi servicio social como Oratorio Don Bosco. Y el semestre pasado tuve la oportunidad de ir de intercambio a Francia por un semestre. Actualmente estoy haciendo mis prácticas profesionales en Honeywell Your Space. Estoy en el área de soporte de clientes, relaciono mucho lo que son las peticiones de los clientes, los problemas que ellos tienen con los productos de Honeywell o la sugerencia que ellos tienen. Entonces nosotros recolectamos los datos y lo pasamos a un sistema interno de Honeywell para resolverlo y así mismo también manejamos lo que son los contratos, convenios y todos los certificados. Estuve apoyando en ese proyecto de estandarizar todos los contratos y acomodarlo dentro de este fold de compartido. Actualmente cuento con 85% de becas. Hay personas de diferentes partes, con solo ver nombre ya sabes que eso es asiático, eso es de India, eso es europeo. Lo que aprendió en la escuela me ha ayudado mucho en mi trabajo, ya que estoy en la carrera de negocios internacionales y una de las materias principales es sobre conocer la cultura y eso me ha ayudado mucho, ya que en el trabajo ocupo con comunicarme con gente de diferentes lados. El reto es saber cómo relaciona con cada persona, ya que cada persona tiene diferentes formas de actuar y de pensar. Mi nombre es Lian Jisun, ahorita estoy estudiando negocios internacionales en CETIS Universidad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que nos puedes aby hacer? ...